Música Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión hoy es viernes 3 de mayo del año 2013, sin duda una jornada muy noticiosa marcada tanto por la agenda del gobierno de calle que ha encabezado el presidente Nicolás Maduro en el estado Miranda así como también por la denuncia que hizo de los supuestos planes de magnicidio que estarían siendo elaborados, hizo una acusación muy directa por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez también ya en la asamblea con habitantes de Petare que terminó aproximadamente a las 8 de la noche en la escuela Arocha ubicada cerca de la redoma de Petare el presidente hizo una advertencia con respecto a las declaraciones que dio el canciller de Perú el señor Alfredo Roncayolo sobre la situación planteada por los sectores del antichavismo que han viajado a ese país a solicitar supuesto apoyo para afrontar la crisis que ellos insisten en la que ellos insisten que está sumergida Venezuela el presidente llamó a consultas al embajador venezolano en Lima y además dijo que el canciller venezolano Elías Agua va a elevar una nota de protesta directamente ante el gobierno de Perú, el presidente Ollanta Humala por estos comentarios mientras se aclara la situación como lo decíamos al principio, muy movida la agenda política y muy movida también la agenda social, la agenda económica con las acciones del gobierno de calle una de las patas de la mesa de ese gobierno de calle es el sector salud y a ese ámbito en particular vamos a dedicar nuestro programa de esta noche con la ministra del Poder Popular para la Salud, la doctora Isabel Iturres bienvenida, gracias por estar aquí doctor muy buenas noches, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y gracias Vanessa por esta oportunidad una vez más de comunicarme con la gente a través de este medio del canal de todos los venezolanos gracias a usted por venir, le preguntábamos fuera de cámara quién se encarga del cardiológico infantil usted va a asumir las dos tareas el cardiológico infantil tiene un extraordinario equipo de trabajo que se ha venido consolidando en estos seis años ahí está la doctora Silena Ibarra que es la directora de gestión clínica y está todo el equipo de trabajo del cardiológico de la parte clínica, de la parte administrativa de la parte de mantenimiento, de ingeniería ese es un equipo fuerte que va a seguir trabajando por el cardiológico infantil y yo pues acompañándolo en las orientaciones en los raticos que tenga libres su salida no pone en riesgo la gestión del cardiológico no, de ninguna manera que ha sido definida como excelente no, de ninguna manera ahí estaremos acompañando al equipo del cardiológico que es un equipo fuerte y sólido para seguir adelante usted estuvo, ha estado participando en la jornada de gobierno de calle primero en Zulia comentábamos también fuera de cámara sobre su experiencia en el hospital Victorino Santaella de los Teques y hoy en el Pérez de León 2 en Petare empecemos por el Victorino Santaella que además fue público su reclamo, el reclamo usted se lo hizo al propio presidente Nicolás Maduro por algunas situaciones que detectó en la inspección empresas contratistas que no cumplieron con la misión que le fue encomendada sí, sí, sabemos que en nuestro sistema público nacional de salud existen algunas dificultades pero en el hospital Victorino Santaella de verdad nos encontramos con algo que sí, que está multiplicado en diversos hospitales del país que es el incumplimiento yo diría hasta vergonzoso a veces por parte de algunos empresarios por parte de algunos responsables contratados a los que el Estado venezolano contrata y les paga por hacer trabajos bien sea de remodelación de infraestructura de reparación de equipos o de instalación de nuevos equipos y que uno sentiría que como venezolanos más bien tendrían que estar deseosos y orgullosos de que siendo un hospital que es para todas y todos quedase lo más perfecto posible yo le comentaba ayer al presidente con Chaleval, el constructor que estuvo en ese quirófano que además es un quirófano del área obstétrica es un quirófano donde se hacen cesáreas donde se hacen intervenciones de cirugía ginecológica yo le preguntaría al responsable de esa obra si a ellos les gustaría que un hijo suyo o que un nieto suyo naciera en unas instalaciones como esas ¿Cuántas obras con problemas o inconclusas encontró en el Victorino Santaella? En el Victorino Santaella pues las más graves fueron estas dos que le anunciamos ayer al presidente porque además impactan de manera muy muy significativa la prestación del servicio y la calidad de atención a la gente porque un quirófano anexo a una sala de partos un quirófano donde se hace cirugía ginecológica y donde se hace cesáreas pues que esté cerrado pues es muy negativo para la calidad de atención de los mirandinos definitivamente y el otro tema que es el de los ascensores un hospital vertical de 11 pisos en el que entonces los visitantes los familiares y los propios pacientes tienen entonces que subir por las escaleras ni un ascensor funcionando hay tres ascensores funcionando pero es totalmente insuficiente son 13 los ascensores y montacargas que tiene la institución es decir, de 13 funcionando 10 contratados para ser reparados y ninguno de ellos en funcionamiento entonces es algo que yo creo que como Estado tenemos que combatir unidos unidos como Estado no es solo nosotros como Ministerio del Poder Popular para la Salud sino todo el Estado y creo que la orientación del Presidente fue esa como Estado en bloque vamos a actuar para defender el derecho del pueblo y cuando una constructora cuando una contratista para una reparación de un equipo médico incumple con sus obligaciones pues está vulnerando el derecho de todas y de todos los venezolanos ¿Cuántas empresas están vinculadas en esta presunta estafa en la nación? si la calificáramos hay muchas empresas hay desde hace varios años se ha hecho un esfuerzo desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud para regularizarla yo creo que este es el momento de hacer el llamado que permanentemente ha estado haciendo el Presidente Maduro el llamado a entender que aquí estamos un Estado para gobernar y unas empresas para cumplir con sus obligaciones siempre se ha dado la bienvenida a las empresas que quieran trabajar por el Estado y en este caso es trabajar por la salud de nosotros mismos es que a mí me parece inconcebible pues que nunca un contratista incumpla sus acuerdos formales suscritos con nadie pero mucho menos si es con el Estado venezolano y mucho menos si es en establecimientos de salud porque ahí ya entonces uno va hasta más allá de lo que es el negocio y tiene que entender que hay una falta de ética de lo humano y de compromiso con su propio trabajo si usted es empresario cumpla con su trabajo nosotros cumplimos con el nuestro que es gobernar y cumplimos también pues con lo que luego cada una de esas empresas debe recibir en pago por el cumplimiento de sus contratos pero usted les dio un plazo para poder culminar el quirófano y la instalación de los ascensores si bueno comentábamos que como dice Elí Primera el pueblo es sabio y paciente entonces pese a la paciencia que ha tenido de meses hasta de años en la espera de las obras le dimos un plazo de una semana más para que comiencen estas empresas a demostrar a dar algún signo de cambio de la conducta inapropiada que tenían y comiencen a dar algún signo de que quieren de verdad trabajar con el Estado venezolano trabajar por el país trabajar por la gente y cumplirnos ¿se presentaron ya? esta mañana a tempranas horas se presentaron en el hospital ¿en tanto la vinculada con el quirófano como la de los ascensores? ambas tanto la vinculada con el quirófano como la de los ascensores y yo espero que realmente antes del viernes se cumpla y espero también que otros entiendan que no es necesario que el presidente de la república ordene su citación a través del SEBIN que lo que es necesario es que cumplan con lo que fue pautado en sus contratos y que cumplan con el pueblo venezolano ¿qué se encontró en el Pérez de León 2? en el Pérez de León 2 bueno pero fíjese yo no quisiera que quedara la imagen del victorino solo desde lo malo porque la imagen del victorino tiene también mucha gente deseosa de trabajar como en todos nuestros hospitales tiene el área de oncología pediátrica que muy pronto vamos a poder poner al servicio de las niñas y los niños mirandinos tiene profesionales deseosos de ponerlo a andar médicas y médicos dispuestos a trabajar esa área de oncología médica va a permitir que las niñas y los niños de los teques de los altos mirandinos no importa si es de un barrio no importa si es de una urbanización que requieran pues recibir tratamiento oncológico requieran recibir quimioterapia no les ocurra lo que pasa ahora que tienen que bajar de madrugada hasta Caracas para poder tener una atención adecuada ¿qué capacidad va a tener para cuántas personas? vamos a empezar con un número pequeño y predominantemente con lo que es la quimioterapia ambulatoria y luego con los hospitalizados que podamos tener pero al menos seis pacientes de quimioterapia ambulatoria que cada día vayan lo multiplica por un gran número porque no es todos los días y le brinda además un espacio digno y nos vamos nosotros creciendo cada vez más y convirtiendo ese servicio en un área que pueda incrementar la capacidad de atención que tenemos ya articulamos también ¿qué compromiso asumió el ministerio para el área de oncología? completar el equipamiento que falta del área de oncología faltan algunas cosas falta la campana de flujo laminar falta la campana de preparación de medicamentos oncológicos similar a la de flujo laminar pero con otras características técnicas algún otro equipamiento que realmente creo que en corto tiempo vamos a poder tener el personal del hospital va a recibir una capacitación adicional los médicos y las enfermeras y hay un grupo de enfermeras que se había preparado en el tema de oncología médica pediátrica vamos a retomar un poco ese tema de la capacitación y bueno arrancar también hay médicas y médicos ahí como hemos encontrado en el cardiológico como hemos encontrado en muchos hospitales que están deseando obtener la oportunidad de hacer las cosas como se deben hacer y deseando trabajar por la gente y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que sumar todos yo creo que todos nos tenemos que sumar al trabajo solidario al compromiso con el otro y un poco a seguir construyendo esta patria que tenemos aquí tomando en cuenta que el hospital está en el estado mirando y gobernado por la oposición particularmente por el excandidato presidencial Enrique Capriles ¿hay posibilidad de asumir corresponsablemente la atención del centro asistencial? ¿o usted lo descarta? no, yo descarto eso creo que eso no sería una experiencia de mucha utilidad lo que sí le pedimos a la gente es que trabaje por el país y le pedimos a la gente que entienda que muy especialmente un establecimiento de salud sea esto un hospital un CDI un ambulatorio es un lugar sagrado es un lugar donde hasta las normativas de conflictos internacionales bélicos en las circunstancias más duras generan un privilegio de protección especial y de respeto en primer lugar a los pacientes y sus familiares en segundo lugar a los establecimientos de salud y en tercer lugar al personal de salud que trabaja en esos establecimientos para esos pacientes y yo creo que a veces uno como que pierde la perspectiva y se confunde y comienza a generar actitudes que no son las correctas también la comunidad organizada pues debe ser corresponsable en el mantenimiento de los espacios en el cariño por su centro asistencial hasta en el compromiso del trabajo voluntario que nos cuesta entre todos ponernos de acuerdo para hacer una jornada un día para que nuestro ambulatorio esté más bonito para que nuestro barrio adentro uno pues tenga un cariñito de pintura para que entre todos le hagamos un apoyo a algún establecimiento de salud recordando que eso es al final para todas y para todos y que del esfuerzo de todos va a depender que sigamos avanzando cada vez con más fortaleza usted llama la atención sobre el respeto que debería tener la mayoría de la población por los centros asistenciales ¿ha tenido algún reporte de problemas después del 14 de abril 15 de abril que fue el día del asedio contra los CDI en estas jornadas de gobierno en la calle que hemos estado haciendo acompañando al presidente Maduro y a todo el gabinete ministerial que se ha ido movilizando para ver de cerca palmo a palmo los espacios donde trabajamos contactando con los trabajadores contactando con la comunidad organizada contactando también por supuesto con los pacientes pues hemos encontrado bueno nos han narrado diversas diversas situaciones en Zulia por ejemplo nos estuvimos reunidos con 141 médicas y médicos integrales comunitarios de distintos establecimientos de salud y por lo menos 5 o 6 de ellos contaron situaciones pues de acoso de asedio de de agresión en las inmediaciones de CDI una compañera incluso el 15 ese 15 el mismo 14 en la noche y luego el día 15 nos iba a relatar que una compañera una compañera incluso de los estudiantes de medicina integral comunitaria el Zulia nos contaba que ella bueno que empezaron llegaron unas personas en unas camionetotas llegaron unas personas en unas motos grandes se bajaron empezaron a cacerolear y cada vez iba haciendo un volumen mayor luego empezaron a lanzar piedras luego empezaron a lanzar palos un palo le dio en una pierna a ella y cuando ella miró la persona que le había lanzado el palo era un paciente suyo un paciente que ella había atendido unos días antes en ese mismo CDI el muchacho cuando la miró a la cara y se dio cuenta ella le preguntó pero por qué tú estás haciendo eso y el muchacho le dijo en realidad no sé y finalmente pues hubo una conversación y al final él mismo pues actuó hasta como de mediador para que la situación se detuviera esto en qué centro ocurrió recuerda no recuerdo ahora un CDI en el Zulia y así narraron varias experiencias semejantes son situaciones en las cuales oye ha habido un nivel de irracionalidad que es difícil de asimilar y que como venezolanos no podemos de ninguna manera aceptar y que bueno que por supuesto tiene que terminar hoy mismo en el Pérez de León de Petare dos compañeras que estaban de guardia el día 14 nos contaban que la situación allí fue similar que frente al hospital llegaron con motos de alta cilindrada algunas personas con armas hacían caballito con las motos en frente o sea una actitud amenazadora y bueno así se ha repetido en diversos lugares yo creo que es momento de tener un poquito de conciencia de que el agua vaya a su cauce y de que entendamos que este nivel de irracionalidad no es el que corresponde a las venezolanas y los venezolanos es algo inédito en nuestro país ese asedio ataque contra centros de salud por razones políticas en este caso en este caso del sector antichavista nunca había escuchado yo en la historia de Venezuela una situación semejante y por supuesto nunca la había vivido en los años en los que he tenido pues trabajo desde medicaturas rurales desde San Carlos de Río Negro en Amazonas hasta el cardiológico infantil nunca había visto eso el cardiológico infantil que es una obra emblemática del gobierno bolivariano afortunadamente escapó a este tipo de situaciones de agresión pero realmente es una cosa que a uno se la cuentan y cuesta creerla pero las pruebas son fehacientes y los testimonios claros y alertan hay sectores que lo han puesto en duda incluso el mismo ex candidato Enrique Capriles distintos voceros de la oposición usted que le respondería se ha planteado llevarlo a los sitios que fueron asediados bueno lo único que me parece bueno de que lo pongan en duda es que entiendo que es que lo consideran tan irracional como yo lo considero que lo consideran tan absurdo tan ilógico y tan fuera de lugar como yo lo considero y que por eso no creen que pueda haber ocurrido pero ocurrió entonces bueno creo que es obligación de todos evitar que una cosa similar vuelva a ocurrir y es obligación de todos entender que estamos en un país que tiene unas instituciones y que un estado tiene que ser respetado y que un sistema electoral como el venezolano definitivamente no admite duda alguna ni la ha admitido en 18 procesos electorales consecutivos y si tenemos diferencias dilucidemoslas en los terrenos que corresponden usted dice que es obligación de todos respetar los centros asistenciales a quien le haría la exhortación en este momento 3 de mayo del año 2013 después de todo lo que ha sucedido se la hago a los trabajadores de la salud que se mantuvieron firmes dentro de sus establecimientos de salud atendiendo a los pacientes se las hago a los pacientes y a los familiares que fueron capaces de también permanecer allí acompañando a los que estaban se las hago a la comunidad organizada que bajó a frente a sus centros de salud a defenderlos a protegerlos a hacer sentir a quienes estaban dentro un poquito de seguridad y de tranquilidad dentro de la angustia y el desasosiego que produjo esa situación de acoso a la que se vieron sometidas y por supuesto se las hago a quienes desde el extremo de su irracionalidad y de un odio visceral fueron capaces de cometer un error de tales magnitudes solo para que reflexionen tomen conciencia y entiendan que definitivamente ese no es el camino ¿tiene previsto emprender acciones legales? tomando en cuenta que ni siquiera en un contexto de guerra un centro de salud puede ser atacado hay otras instancias que están para eso nosotros estamos para trabajar por la salud y eso es lo que estamos haciendo estamos en todos los establecimientos de salud respiados con hacer que cada vez nuestro sistema público nacional de salud avance se consolide y tenga mayores logros y creo que hemos avanzado muchísimo y creo que nos falta mucho por avanzar hay otras instancias del estado que pueden ocuparse de esta parte y lo mío es un llamado pues a la racionalidad a la salud mental porque al final forma parte de la salud mental el entender que estamos hablando con otro que es un semejante a quien le debemos respeto consideración solidaridad y compromiso y muchísimo más si es una persona que está en un establecimiento de salud en una situación de enfermedad en una situación de vulnerabilidad especial en el que todos tenemos que estar llamados es acompañarlo abrazarlo ayudarlo y de ninguna manera a incrementar su angustia o a forzar situaciones más negativas aún usted tiene alguna duda como médica de la calidad de la medicina cubana porque se lo preguntamos porque en esta suerte de cubanofobia que ha denunciado el presidente Nicolás Maduro también otra vez vuelve a ponerse en duda la calidad de la formación médica en Cuba la calidad de los medicamentos la calidad de los tratamientos usted tiene alguna duda como médica venezolana sobre este tema fíjense cuando uno revisa los indicadores de salud de Cuba y los revisa no por la información del gobierno cubano sino por la información que llega a través de todas las organizaciones internacionales que si algo no son es cubanofílicas al contrario muchas de ellas se refiere a la organización panamericana de la salud o si a la organización panamericana de la salud por ejemplo de la que prometo no decir más detalles definitivamente cuando uno revisa las cifras de la organización panamericana de la salud de la organización mundial de la salud su filial en América que es la organización panamericana de la salud pues encuentra que los indicadores de salud pública en Cuba son los mejores de América Latina y de los mejores del mundo si revisamos cifras de mortalidad infantil cifras de mortalidad materna cifras de cobertura de vacunas entonces de que modo es que en Cuba puede funcionar pero que esos mismos médicos cuando llegan aquí lo olvidan todo uno a veces dice oye ya va un momento sentémonos nuevamente con la racionalidad y pensemos con el alma y con el corazón y entendamos que no podemos seguir diciendo cosas que no tienen ningún fundamento en la realidad uno a veces se pregunta bueno será que las personas que lo dicen no conocen la realidad de la salud pública en el mundo o es que qué es lo que ocurre la propia organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud en las estrategias de cómo llevar adelante políticas de salud adecuadas desde hace ya muchos años desde Alma Ata eso son setenta y tanto setenta y corto primer setenta y tres si no recuerdo más hace ya muchos años la estrategia de la que habló fue las estrategias de promoción de salud y calidad de vida de atención primaria en salud y eso era algo que había sido abandonado en Venezuela y que se pudo relanzar con un cambio extraordinario y significativo gracias a la participación de la misión médica cubana en Venezuela cuando nosotros arrancamos Barrio Adentro 1 Caracas pasó de noventa y seis ambulatorios que es lo que tenía a más de ochocientos puntos de consulta de Barrio Adentro 1 una transformación radical en la disponibilidad de acceso a establecimientos de salud pero además el establecimiento de salud en el barrio dentro de la comunidad actuando entonces sobre los determinantes sociales de la salud que tampoco es ningún invento comunista como dirían algunos por ahí también fue promovida por la Organización Mundial de la Salud como estrategia de políticas de salud pública la atención a los determinantes sociales de la salud el acceso a agua potable el acceso a la alimentación el acceso a la educación en fin las estrategias que van mucho más allá de la lucha contra la enfermedad mucho más allá de los exámenes sofisticados mucho más allá de la cirugía cardiovascular pediátrica y que tienen un impacto determinante en la salud pública en la calidad de vida de las venezolanas y de los venezolanos usted habla de fortalecer el sistema público nacional de salud ¿en qué estado lo está encontrando? el sistema público nacional de salud tomando en cuenta ni siquiera le preguntamos por la gestión de la ministra a la doctora Eugenia de los venezolanos sino por las contratistas por las dificultades con las obras pendientes sí, bueno el ministerio del poder popular para la salud de ninguna manera yo puedo hablar mal de una gestión anterior porque yo vengo trabajando en salud desde hace muchos años y desde el ministerio del poder popular para la salud yo creo que el ministerio del poder popular para la salud y el sistema público nacional de salud en Venezuela ha tenido un enorme crecimiento tanto en lo que se refiere a infraestructura como en lo que se refiere a equipamiento la inversión ha sido enorme nosotros ahora esos médicas y médicos cubanos por ejemplo en Caracas que pasaron de 96 ambulatorios a más de 900 puntos de consulta de barrio dentro uno pues inicialmente esos puntos de consulta de barrio dentro uno era la casa de un compañero del barrio era una mesita que estaba en la planta baja y solo estaba el médico o la médica cubana esos que se atrevían a ir donde los venezolanos no íbamos que querían subir al cerro que querían vivir con la comunidad que querían así identificar otros problemas que surgían a lo mejor con la disposición de desechos sólidos o con el acceso a agua potable y esos que luego se fueron quedando y el estado de crecimiento de salud por eso habla de un crecimiento acelerado de la red ¿cómo está funcionando esa red en este momento? esa red está funcionando en atención en infraestructura en equipamiento con dificultades en algunas áreas yo creo que en infraestructura ha cambiado radicalmente el problema que tenemos ha sido fundamentalmente la no conclusión de obras empezadas hace varios años que por irresponsabilidad de contratistas de empresas privadas a quienes se les dio el compromiso a quienes se les dio además el dinero en anticipo a quienes se les dio la responsabilidad a través de un contrato de ejecutarlas pues las han dejado inconclusos las han dejado medio a cero las han dejado simplemente hechas con una calidad que avergonzaría a cualquier persona decente que fuese dueño de esa empresa y sin embargo aún así nosotros hemos tenido un crecimiento en la infraestructura enorme en el equipamiento también en la formación de personal de salud nosotros tenemos ahora bueno ya 14.000 médicos integrales comunitarios en nuestros establecimientos de salud haciendo su cumplimiento del artículo 8 de la ley de ejercicio de la medicina o sea los dos años de internado rotatorio o algunos de ellos el año rural dependiendo de en donde estén asignados que van transformando todo lo que es la visión del sistema público nacional de salud todo lo que es la visión del ejercicio de la medicina en nuestro país usted diría que está funcionando bien regular o mal el sistema público nacional de salud yo diría que está funcionando extraordinariamente mejor que como estaba antes y creo que todavía lo podemos poner mucho mejor ¿cuántas obras inconclusas las ha podido cuantificar? no tengo en este momento la cuantificación de las obras inconclusas pero ¿cuál va a ser el plan para que las terminen? bueno estamos en este momento en el gobierno de calle arrancamos estado por estado e identificamos con celeridad los problemas puntuales que en cada estado está para abordarlo de manera clara y coherente eso incluye el tema de las obras pero muchos otros temas cuando estuvimos en Zulia por ejemplo uy en Zulia encontramos que la mortalidad materna estaba 8 o 9 puntos por encima de la mortalidad materna promedio del país que la mortalidad infantil estaba 5 por mil nacidos vivos por encima del promedio nacional y eso a expensas de los recién nacidos pero no solo eso encontramos que de las 23 muertes maternas que han ocurrido lamentablemente en estos meses transcurridos del año 2013 de esas 23 13 eran de población originaria nuestra 12 guayú 1 yucpa es decir que la población indígena autóctona nuestra del Zulia que es más o menos 12% de la población concentra 56% de las muertes maternas ¿qué medidas se tomaron tomando en cuenta ese diagnóstico que está haciendo el ministro? está claramente identificado y estamos ya está el plan elaborado para algo que hemos propuesto como la micromisión matria querida ANA AIN en Guayú destinada pues a focalizarnos en la reducción de brechas además del tema de la reducción del problema de mortalidad que estamos observando o sea el programa de salud sexual y reproductiva una micromisión para Zulia y que pueda ser de algún modo replicada en los otros estados en los que vayamos identificando situaciones similares en Zulia la tenemos muy particular porque además de que el estado como tal tiene unas tasas más altas estamos cuando olvidamos el promedio y ahora vamos a ver el detalle nos encontramos con las brechas con las inequidades con el hecho de que la población más excluida además sea la población originaria de nuestro país y con el hecho de la necesidad imperiosa de fortalecer estrategias para acceder a ellas es un estado que además viene de años de gobierno regional de oposición que dificultó lo que es el funcionamiento del sistema público nacional responsabilizaría esa falta de coordinación yo creo que uno no puede eludir también la que tenemos nosotros creo que los problemas que ocurren en salud en el estado venezolano son corresponsabilidad pero indudablemente la presencia de un gobernador que generó servicios tercerizados dentro de los establecimientos de salud que generó empresas que funcionaban dentro de los hospitales que generó bueno el abandono prácticamente de la población más excluida porque es que a veces hasta se mira con desprecio hasta se mira con 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 sensación de que no valen cuando tienen por supuesto el valor que nuestras comunidades indígenas tienen en todo el territorio nacional ministra teníamos que hacer una pausa hace rato vamos a hacerla en este momento y al regreso en el tiempo que nos quede intentaremos abordar lo que pudo hacer el día de hoy en el hospital Pérez de León y algunas cosas puntuales por ejemplo los medicamentos y toda la dotación para las personas que viven con VIH que están haciendo algunas organizaciones la denuncia pública sobre el déficit o algunas carencias hacemos una pausa en minutos volvemos seguimos amigas y amigos con más de su programa Contragolpe conversando esta noche con la ministra del Poder Popular para la Salud la doctora Isabel Iturria doctora Iturria la interrumpimos cuando estábamos haciendo el balance del Estado Zulia de las iniquidades en el Estado Zulia de la mortalidad materna y de la atención a nuestros pueblos indígenas usted habla de responsabilidad compartida entre el anterior gobierno regional y el gobierno nacional ¿se plantearon metas? Sí el ahora con el gobierno de calle Sí el tema de atender a la salud sexual y reproductiva y de atender la mortalidad neonatal enfoca múltiples aspectos ¿no? entendiendo que no son cosas aisladas lo que llevan a estas situaciones y nuevamente los determinantes sociales de la salud o sea eso involucra la acción de muchos entes a la vez está también vinculado al final con el tema del embarazo prematuro del embarazo antes de que la persona tenga una edad adecuada para tenerlo y que al final también se termina por vincular hasta con el tema de bueno del desarrollo social psicológico y educativo de estas familias y en la generación después posible de violencia en estos núcleos familiares que se van desestructurando por diversas razones el problema es complejo yo creo que una cosa bien importante de este gobierno en la calle es que como vamos juntos el presidente los vicepresidentes por área el vicepresidente ejecutivo y todos los ministros pues facilita que se puedan articular diversas formas de solución de inmediato de inmediato ahí de verdad que no perdemos un segundo porque hasta los momentos en los que estamos esperando el inicio de una reunión son los momentos perfectos para concretar detalles para culminar acuerdos para hacer mostrarnos unos a los otros las cosas que hemos ido viendo y yo creo que en verdad vamos a poder avanzar a pasos muy fuertes usted decía que la red privada está excelentemente mejor está mucho mejor porque como está la red pública la red pública pero es que le queremos preguntar sobre la red privada porque siempre anteriormente era muy común la comparación quizá cada vez menos porque pareciera que la red privada también está colapsada tiene un diagnóstico del estado de la red privada la red privada lo va a elaborar es muy diferente la situación en algunos establecimientos de salud que en otros nosotros tenemos en todo el territorio nacional pero muy especialmente en Caracas una gran cantidad de lugares que se hacen llamar clínicas y que no lo son que no cumplen las normas sanitarias que no le brindan seguridad en realidad a los pacientes al contrario que realizan a veces intervenciones riesgosas y hemos visto los casos de personas que han fallecido pues por luego de haber sido atendidas en lugares donde definitivamente no existen las condiciones para darle una calidad de atención adecuada o para tener seguridad la mayor parte de nuestros hospitales tienen desde el punto de vista de infraestructura de salud de cumplimiento de las normativas de seguridad y de disponibilidad de servicio ante una contingencia grave de un paciente tienen condiciones muchísimo mejores que las de muchísimas de estas clínicas que tienen realmente unas condiciones que son altamente riesgosas para los pacientes y que a veces los pacientes no se dan cuenta de ello porque se quedan en lo que nosotros llamamos la hotelería que si la sábana está más bonita o la pared está más pintada pero porque cuesta menos en algunos casos bueno no porque tendrían la alternativa del hospital que les va a costar aún menos y que va a ser más seguro para sus vidas pero en algunos casos pues realmente la situación es altamente riesgosa en el sector privado en otros casos no ¿tiene alguna medida con respecto a esto que usted misma está denunciando? sí, bueno los establecimientos de salud todos están bajo el marco regulatorio obligados a cumplir con las normativas que al respecto existen para establecimientos de salud y nosotros esperamos que se adecuen y no que esperen las sanciones porque de otro modo las sanciones tienen que venir pero también el llamado es a la conciencia de las personas que a veces bueno hasta a veces escogen una peluquería para hacer algo que es una intervención quirúrgica a veces escogen una casa un consultorio un lugar que es evidente que no es adecuado para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas que además a veces son del tipo estético entre comillas a veces son el afán por parecerse a un modelo de belleza altamente criticable o que no tenemos por qué compartir todos impuestos impuestos desde medios de comunicación impuestos desde pues la creación de una falsa imagen que hay que emular y que termina por volverlos nuevamente irracionales yo de verdad creo que lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia y a la racionalidad de las personas por una parte y a las instituciones por otra el estado tiene un papel y tiene que normar y sancionar las instituciones tienen que tomar conciencia los pacientes también tienen que entender que tienen que mirar un poco a dónde van a ir y por supuesto que las trabajadoras y los trabajadores de la salud que conocemos cuál es un lugar adecuado y cuál no dónde hay condiciones de seguridad y dónde no para realizar cierto tipo de intervenciones o para realizar cierto tipo de procedimientos pues tenemos el conocimiento y lo que hay que ponerle nuevamente es la dosis de ética porque por tener un poco más de dinero a lo mejor nos pongan en peligro la vida de una persona abordando la situación de estos centros asistenciales privados inevitablemente tenemos que preguntarle por las médicas y los médicos porque hay una demanda de aumento salarial el propio presidente Nicolás Maduro cuando todavía estaba vivo el comandante Hugo Chávez y él estaba al frente de la vicepresidencia había anunciado algunas iniciativas para tratar de hacer unas mesas de trabajo llegar a algún acuerdo con respecto a esto sabemos que usted apenas está asumiendo el ministerio ¿tiene alguna propuesta? ¿tiene alguna idea de qué poderle responder a las médicas médicos y personal de salud? Sí, bueno apenas asumiendo el ministerio pero en la misma primera semana me tocó ir a la segunda reunión de normativa laboral del sector salud que involucra a todos los sectores el sector obrero empleados y los gremios bienalistas farmacéuticos enfermeras los distintos gremios que hacemos vida en salud y allí se empezarán a generar las discusiones y las propuestas para este nuevo modo de contratación que tenemos que ir construyendo igualmente con los médicos pues hay que también generar nuevas alternativas generar nuevas propuestas yo creo que hay que partir un poco de lo que nos decía el presidente Maduro aquí hay que generar un nuevo modo de discutir la contratación colectiva ¿cree que aplicaría para el gremio médico? absolutamente y un nuevo modo también de entender las reivindicaciones cuáles cómo y de qué manera llevarlas adelante nosotros consideramos por ejemplo que que el tema de los trabajadores y trabajadoras de la salud tiene que ser abordado desde la visión del no del salario únicamente remuneración lo que llega al quince y último sino a través de las políticas sociales que se puedan involucrar y por supuesto con los médicos de igual manera nosotros quisiéramos que se pudiera ir generando un mecanismo por el cual se estableciera que después de determinado número de años al servicio del sector público uno pudiera incorporar como parte de las de las ventajas para aquellos médicos y médicos que tienen dedicación exclusiva al sector público y que tienen un desempeño al servicio de la gente que permita evidenciar que es favorable o sea que tienen una evaluación favorable que uno pudiera generar opciones por ejemplo de vivienda para ¿se va a incluir en la normativa laboral? en la normativa laboral no podemos saber lo que se va a incluir porque como apenas estamos en la segunda en el segundo día de discusión hay que empezar a revisar las cosas ¿no? pero el propio presidente Maduro comentaba que estas contrataciones colectivas terminan por tener miles y miles de cláusulas clausulitas y clausulitas algunas de ellas totalmente fuera de lugar como leche a quienes trabajan en servicios de radiología algunas cosas que eran de problemas que existían en otros tiempos y que ya no tienen ninguna razón de ser y al final termina por generar una cantidad tal de cláusulas que es inviable que se puedan cumplir todas que siempre se está en hora que no hay manera de llevar adelante yo creo que hay que abordar el tema de un modo más integral y más coherente el Estado va generando políticas de alimentación que llegan cada vez más a toda la gente facilitando alternativas para el turismo incorporando las opciones de vivienda mi casa bien equipada vehículos entonces ¿cómo integrar estos distintos aspectos a la carrera profesional o a la carrera de salud que cada una de las trabajadoras y trabajadores tenga y cómo hacerlo en un plan que sea a largo plazo y que involucre además el compromiso de la persona con el sistema público de salud ¿se va a sentar con las organizaciones gremiales? estamos ya sentados ¿dónde preguntamos? en la reunión de normativa laboral Federación Médica por ejemplo Colegio de Médicos bueno para mí yo lamento decirlo pero para mí la Federación Médica no es una organización gremial yo no sé muy bien qué será lo que es la Federación Médica pero usted no pertenece a él bueno yo tuve que inscribirme en la Federación Médica Venezolana porque antiguamente eso era una obligación y por eso es que existe en la Federación porque porque tenga liderazgo entre los médicos eso es totalmente ridículo yo creo que ya al compañero Douglas León Latera nadie le cree ni los buenos días yo creo que ha demostrado claramente cuáles son sus intenciones cuáles son sus deseos y las cosas que hacen en estos días estaba declarando del hospital cardiológico infantil ya yo ni me acuerdo bien porque ya uno ni los oye pero estaba usted no tiene relación de ningún tipo con esa directiva de la Federación Médica no tengo relación de ningún tipo con la directiva de la Federación Médica Venezolana y tendré las relaciones de todos los tipos con las bases médicas de Venezuela yo creo que nosotros piensen como piensen piensen como piensen nosotros no somos para unos y para otros no nosotros somos para todas y todos los venezolanos y todos los planteamientos deben ser escuchados discutidos y decididos pero aquí hay un Estado y la decisión es del Estado en ciertos casos las responsabilidades del Estado no las podemos eludir ni podemos aceptar la imposición de nadie diálogo con coherencia diálogo con honestidad diálogo con claridad diálogo con la verdad por delante para eso estamos ese es nuestro trabajo de todos los días eso no es ninguna cosa extraña para nosotros